Muy buenos días, hola, vamos a trasplantar este pedazo de pino negro japonés, que es un bergin, que vamos un pelín tarde, pero tiene ya al principio de las tabujas de los animales, así que vamos a aprovechar, vamos a meter el trasplante, voy a acercar la cámara un poco, me tenéis que disculpar por el audio, tengo detrás la cascada, a ver si os la enseño y grabo con el teléfono, entonces pues no se oye muy bien, vamos a trabajar esto, fijaros que tamaño, es enorme, voy a quitar alambres, vamos a cortar eso, a ver si ya se queda el ápice en su sitio, que es este, veis, hicimos un cambio de ápice, vamos a hacer eso y a trasplantarlo, a ver si podemos, la idea es, pero voy a volver a acercar la cámara, la idea es meterlo aquí, del tirón, pero esto no se ha trasplantado nunca, mirad que macetón, a ver lo que nos encontramos ahí en las raíces, vale, voy a coger el serrucho un momento y seguimos, y ya tengo el serrucho aquí, mira que rápido, un segundo tardado, diréis, el serrucho para que es, pues para cortar el tocón nada más, vale, hay que quitar toda la mala hierba, los tréboles, voy a echar ahí en el tubo ese, iniciamos un poquito, el trébol este está un poco quemado, porque otro día le eché encima el amor orgánico, pero puro, vale, entonces pues nos le ha caído, o sea que no le ha caído, pero como son tréboles, no me importa, vale, al árbol no le hubiera pasado absolutamente nada, si se lo hubiera echado las hojas, si, porque no debe de las hojas en el recorso, digamos, vale, y, lo que más realmente es el cambio de la calidad del pH, vale, ya está, esto, va a ser limpio, veo que hay, el sustrato es barro, veis, va a salir bastante bien, pero a ver lo que nos encontramos de raíces, tengo, por si acaso, preparado, otro par de macetas, ¿vale?, ¿qué vamos a hacer lo primero?, voy a coger las pecazas, y vamos a quitar los alambres, los alambres hay que cortar, vale, si las ramas pequeñas se quedan en su sitio, vale, que parece que sí, los lápices deberían quedar en su sitio también, que hay alambres frinos también puestos, hay que tener mucho cuidado, ¿vale?, además las velas, ya me he cargado una, y hay que tener mucho cuidado, porque no he hecho selección, y puede que nos carguemos una que nos sirva, ¿vale?, tiene mucho cuidado. Alambre, en este caso, se quita la ritual, con unas amenazas, cortando los noles alambres, para aprovechar un trocito de alambre, ¿por qué?, muy sencillo, porque, pues porque podéis perder un año de trabajo, que es lo que lleva a esto alambrado, haciendo esa yema, un trocito de alambre que vale nada, un trozo de valor en vuestro tiempo, si merece la pena o no el riesgo, ¿vale?, que no es un rollo de un kilo de alambre, vale 18 euros, y es muy caro, y no sé qué, vale, ¿cuánto vale un año de trabajo?, así que, voy a dejar para que veáis el trozo del piquito extenso, a ver qué le pasa a lápices y si se queda, no sé si, ¿vale?, pues ha vuelto un poquitín nada más hacia allá, o sea que, perfecto, fijaros, el alambre del tensor, pues sí, me sirvo, así que, tiramos el nudo y lo guardamos, ¿vale?, lo he dicho, me voy a quedar yo aquí quitando todo el alambre, voy a bajar esto de aquí, de la mesa, para que preparemos el sustrato y la maceta, que lo vais a ver a continuación, después del corte, y luego en el suelo intento grabar el tema de las raíces, la limpieza y tal, ¿vale?, porque aquí arriba no puedo, esto pesa mucho, voy a guarrear mucho, hay que barrer toda la tierra esta mala, tirarla y demás, así que, un pequeño corte, y ahora seguimos para la maceta, que yo voy a quitar de la base. Bueno, vamos a preparar el sustrato, lo primero, bueno, la maceta, espera, 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 he dicho sustrato, vamos a ponerle a la maceta, el anclaje, las rejillas, este pedazo de rejillas me ha pillado, para no quedarme corto, cortamos un trozo, cortamos otro, y hacemos la horquilla, es mucho chiste, ¿vale?, es un árbol como otro cualquiera, hacemos una horquilla, cortemos la otra, como veis, esto rápido, ¿vale?, yo la he metido a las horquillas, apretamos, a ver si creo que por ahí lo veis, espero que sí, quitamos el alambre, y ahora una vez apretado el alambre, apretamos tirando hacia el lado, y cortamos, y aquí hacemos lo mismo, ¿vale?, se queda bien apretada, y hacemos lo mismo, y aquí, lo mismo, vale, eso es la horquilla, ahora, el alambre de anclaje, reprimos, un alambre, y, dos alambres, ¿vale?, ahora, recordamos que, es muy bueno cogerlo, y cruzarlo, ¿vale?, ¿por qué hacemos esto?, pues, para poder anclar este con este, o este con este, o este con este, o este con este, con este no te la hagas, ponemos la maceta boca abajo, tirarla, tirarla, y, metemos los abujeros, de tal forma que, la curva del cruce, el lazo, se va a quedar en el distinto de los abujeros, ¿vale?, metemos, 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 a ver, ahora, tiramos, 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 bien, bien, ya, y, y, maceta lista, ¿qué le ponemos en el fondo, en los drenajes?, voy a poner, grava volcánica gruesa, en cada otro de drenaje, un montoncito, de grava volcánica gruesa, ¿vale?, ahora, vamos con nuestra mezcla, tengo aquí preparado, como veis, ómice, con un poco de turba, y un poco de acadama, como es de otro tipo de árbol, hay bastante turba, ¿vale?, este reciclado, como podéis ver, para el pedazo de árbol, que estoy trasplantando, y reciclado, lleva turba, porque me interesa, que crezca bastante, no va a, podrín, no va a haber compactación, por lo cual, no vamos a tener problemas, de pobre duro, vamos a añadirle, un poco de perlita, la tiramos desde lo alto, para que el polvillo fino, se nos vaya, y le metemos perlita, la perlita, siempre que la uséis, mirad el pH, porque hay algunas pelitas, que tiene un pH cercano a 10, y eso no nos vale, ¿vale?, y ahora aquí tengo, como agente, drenante extra, cerámica triturada, ¿veis?, de grano grueso, que la voy a poner en el fondo, vamos a crear, una muy buena capa, drenante en el fondo, un litro, de grano grueso, esto vale, a cada más gruesa, o, incluso el kirio grueso, si hay, no sé si lo hay, así de grueso, ¿veis?, ahora, seguimos, bueno, como veis, ya tengo la mezcla hecha, sustrato rico, materia orgánica, y le vamos a echar, pues un plus, ¿esto qué es?, es un abono especial, para trasplantes, especial para enraizado, así que he hecho un poquito, hay mucho sustrato, por lo cual he hecho mucho, este abono, aprovecho para deciros, que lo vendo, ¿vale?, si quiero un botecito, vendo botecitos de estos, es un abono caro, pero es especial para trasplantes, y se echa un 1% de la mezcla, como veis, he echado incluso menos, lo mezclo ahora bien, y nos ponemos con el árbol, bueno, fijaros como está esto, que el barro, barro suelto, y lleva conmigo dos años, eh, pero, fijaros, tiene algo de turba mezclada en el barro, pero muy poca, mirad que buena noticia, ¿ves esas puntas blancas?, son las que siempre os digo, raíces nodrizas, las que van buscando, los nutrientes, suplementos, y las que usan, a donde se agarra, mirad, mirad que raíz hay aquí, a donde se agarran las tricodermas, y las micorrizas, para nutrirse, bueno, pues, y para nutrirnos todas, pues hay muchas, y eso quiere decir, que está en un estado óptimo, para hacerle esto, fijaros, esto es una raíz gorda, que cortaron en su día, para sacarlo del suelo, ¿veis? y mirad la punta, el corte de la raíz gorda, que caña, bueno, pues eso es lo que tenemos que intentar, a aprovechar nosotros, ¿qué dices?, y ver si no hay ninguna pivotante, voy a seguir yo, porque estoy aquí con una mano, ¿vale?, y tengo aquí visitantes, que me van a tirar el móvil, y, y ahora cuando termine con esto, nos ponemos con la maceta corriendo, ¿vale?, porque además está bastante seca, la tierra está mala, le va a venir muy, muy bien el cambio, mirad, estas, están podridas, son raíces viejas, esas hay que quitarlas todas, y las raíces ya los tres bolillos, igual, así que, voy a seguir yo, y ahora nos vemos, en el otro lado, con la maceta, ¡Hola! Bueno, fijaros, ya está fuera, de esta tierra asquerosa, ¿vale?, mirad, este es más radicular, vamos a cortar, vamos a cortar, nuestras fronteras, que las que quieran, las que las encuentro, y vamos a cortar, algunas de las que van para abajo, las que van para abajo, las vamos a quitar, no todas, porque son la mayoría de las chicas, ¿vale?, y porque, hay que hacer este ángulo, el plantado, ¿vale?, entonces, necesito quitar algo de la chica, ¿vale?, a ver, a ver, a ver, ya, lo dejo, esta rosa, hacia atrás, y, ahora mismo, muchísima humedad, ¿vale?, si no habría que estar humedeciendo, nuestro árbol, con esto, pero tengo ahora mismo un 70% de humedad, así que, como si me tocó, recaciones, muy bien, aquí tengo algunos humedones, aquí abajo, disculpadme, que con el ángulo no lo vea bien, pero, ¿ves?, eso está seco, está igual, está gruesa, vamos a cortar, fuera, esta está seca, que la vamos a quitar entera, a veces, y la vamos a cortar aquí, así, una cosa, ahora en este sitio, de la nariz, un poco, hacia abajo, van las raíces que me sirven, y las que no me sirven, lo que vamos a dar, porque me pega contra la maceta, y necesita meter el árbol aquí, ¿vale?, vamos a cortar, ahí, bien, nuestro árbol, lo hemos dicho, lo va a tener en este ángulo, ahí, ¿vale?, esa ahora se la vamos a quitar, pero vamos a trasportarlo, vamos a rellenar con este plato, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, la raíces que hay, dentro, hemos podado, muy pocas raíces, porque, las finas, estaban, unas que veras en buen sitio, tengo al niño corriendo debajo y ahora a ver el ángulo de plantado más o menos vale vale vamos a anclarlo ahí para que no se nos juega más no 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 Y esto lo guardamos para una rejilla de drenaje de un árbol grande y giramos, apretamos, tiramos, apretamos, tiramos, apretamos, listo. Este árbol ya no se cae, ¿vale? Ahora, esta raíz que hemos dicho que va a ir fuera, encuentro donde echarle la herramienta, y ahora hay que palillear como siempre, ¿vale? Después del palilleo, pues haremos un riego muy, muy profundo. Cuando estos sustratos están orgánicos, hay que lavarlos muy, muy bien para que no quede polvo orgánico ni polvo de arcilla. En este caso sería el polvo de la calama mezclado con el polvo de la turba. Porque ahí se nos pudre duro, ¿vale? Así que ahora lo que nos toca es palillear, ¿vale? Voy a palillear y ahora os pongo con el riego. Bueno, y ya está trasplantado el pequeño tunbergi, ¿vale? Le he puesto un poco de calama de grano shohin encima a modo de, ¿cómo se diría?, para decorativo, ¿vale? Es más decorativa. Y también porque al ser la shohin va a retener un poco más la humedad. Ahora voy a meterle el lavado de raíces y de sustrato con un riego muy profundo, que lo voy a hacer ahora en la alcantarilla. Ahora voy a moverlo y os grabo así con la mano, ¿vale? Y veis el chapetón que le voy a meter, que voy a mojar entero. Y ya está, el que quiera seguir su evolución, que lo vamos a seguir formando aquí en la escuela. Este tenía sus vídeos en los miembros del canal, los primeros de formación. Y... Un segundo, Ulises, mírame, mírame, te estás viendo media España, tío. Vamos a eso, a disculparme. A seguir su evolución, su transformación, digamos. Este año le pondré algún tensor para ubicar las ramas, que ahora mismo no veis la formación. Porque, bueno, los hemos quitado. El corte este, que era el tocón seco, no estaba seco del todo. Ahora tengo que poner pasta cicatrizante. Ahí veis los tiras sabias, hay que ir retrocediéndolos. Esto igual. Y las ramas, pues, colocarlas, básicamente, como veis, bajar, ubicar. Y... Alambrar. Retroceder. Frenar un poco ahora el cultivo con el abono en el suelo. Como lo que lo hemos echado, ya va a tener para dos o tres meses. A partir del sustrato orgánico. Luego ya debemos echarnos poliar y demás. Lo seguiréis en el canal, ¿vale? Así que, no perdáis detalles. Vamos al riego. Bueno, ya lo he puesto lo alto de la alcantarilla, que va directo al río. Es más, por los niños que estáis escuchando hablar ahora, que se guarrean por el agua. Por eso lo pongo ahí, ¿vale? Y por el tema del barro. Fijaros, lo voy a remojar enterito. Qué chorrea. Aquí está lloviendo ahora mismo. Y, bueno. No voy a poneros todo el riego, pero me voy a tirar aquí, sin exagerar, cinco minutos. Tirando agua ahí, para lavar muy, muy bien ese sustrato. Como veis, drena de maravilla, a pesar de la cantidad de materia orgánica que tiene. Por lo cual, va a crecer, yo diría que demasiado, para lo que queremos que crezca. Pero, bueno. Fijaros que es un buen árbol. El único pilón Trusmergi que me voy a quedar para la escuela, porque es muy grande para enviarlo. Si vienes a recogerlo, si lo vendo. Y ya está. Eso es todo. Espero que os guste. Que sigáis su evolución. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.